Si yo me hubiese muerto a los 50 años, me hubiese muerto lindísima, elegantísima, con uno o dos hombres que me asediaban, y si hubiese sido una muerte pública, me hubiese muerto en un muy buen restaurante o en el bar de un gran hotel. Entonces, ¿me querés decir cuál es la ventaja de llegar a la decrepitud? Ay, Medula, acá tengo que ir al médico, porque cualquier cosa que sea, si se agarra a tiempo, no tengo ningún interés en que se agarre a tiempo nada. Gracias. 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 Gracias.